Ok, vamos a una de las batallas más épicas de esta madre. Tenemos, este es nuestro nivel ahorita, tenemos nivel 4 de esta madre, tenemos el máximo de Kron's Rage. Esta madre tenemos que tener al máximo a huevo. Y madre santa, güey. Que Dios nos bendiga, gente, en el trono de la Láquesis. Pero primero una traducción de parte de Fede Lobo de la siguiente escena. ¡Ay, mamacita! ¡Qué mujer tan preciosa! Fuera de mi camino. Tus resultados son honorables, pero son mal guiados. Nadie puede cambiar su destino, Kratos. Nosotros, las hermanitas, determinamos el destino de todos. Fui yo la que hizo que los titanes perdieran la gran guerra. Y fui yo quien hizo que tú llegaras hasta acá. No está en tu destino matar a Zeus. Tú no puedes ya controlar mi destino. Veo que Gaia te ha llenado de sus mentiras. ¡Mira, vieja! ¡Déjame pasar! ¡Te lo advierto! Siempre fuiste así de perros, Kratos. Ja, 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 ja. Pero mira, te voy a decir algo. No hay un poder más grande que el de las hermanas del destino. Si tú nos retas, tú morirás tasajeado. ¡Pues que se arme el duelo en inglés! ¡Yeah! Vamos a jugar béisbol. ¡Órale, pinche vieja! ¡Órale! ¡Órale, cabrona! ¡Verga! Me van a romper a mi madre. ¡Venga! 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 Concentración, concentración. ¡Ah, lánzamelas bien! Vamos a jugar béisbol. Digo, béisbol. Sí, esa madre. ¡Tenis, pendejo! Bueno, o el otro... ¿Cómo se llama el otro deportito de la boleta? ¿Cómo se llama el otro deporte? Así los dos se pasan una bolita. ¡Ándale! El... El pim pum pam. Tortillas, papas, ¿no? La papa caliente. ¡Llama la papa caliente! ¡Llama la papa caliente! ¡Llama la papa caliente! ¡Toma esto, vieja perra! ¡Que aplica aquí el poder perruno! ¡Puta madre! ¡De cuidado, créditos! ¡Esa madre te quita toda la pinche vida! ¡Órale! ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¡Ping! ¡Pong! ¡Ping! ¡Pong! ¡Ping! ¡Pong! ¡Te gano, pinche vieja! ¡Yo vi como el chavo del ocho jugaba con el Kiko del ping pong! ¡Gracias a ello aprendí grandes técnicas de sobrevivencia! ¡Apidado! ¡Pong! ¡Esa madre! ¡Esa madre! ¡Esa madre te quita toda la salud! ¡Esa madre! ¡Que ten cuidado Kiko! ¡No te confies! Mucha vieja ¡Ay, qué la chingada! ¡Óndale, pinche vieja! ¡Toma esto! ¡Toma esto, bastarda! No se muere la cabrona ¡Venga! ¡Vamos a ver su madre! ¡Yes! Ya quedó No debes desafiar el destino, Kratos Porque nosotros decidimos todos los eventos de tu vida Y ahora va a parecer una vieja así bien fea ¡Hola! Mi nombre es Soraya Y te voy a matar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, risa en inglés! ¡Nosotros controlamos tu destino! ¡Ja, ja! ¡Mortal Tonto Ogro! ¡Nosotros podemos acabar con tu vida! ¡Marches Glitch en inglés! Busca tu memoria, Kratos La espadita La espadita en la que estás parado Decide tu victoria con Ares Sin ella, tú te vas a morir este día ¡Ja, ja! Y Eris no Nosotros podemos cambiar tu pasado Y sentar tu futuro ¡Este es el poder de las hermanas del destino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Así, perra? ¿Eso crees tú? Porque mi destino Lo deciden mis estudios Permíteme, permíteme, pinche vieja Toma esto, bitch Toma esto, bitch Déjeme en paz ¡Uy! ¡Ay, se me escapó esa nena! ¡Hijos de su pinche madre! ¡Hijos de su pinche madre! ¿Me van a coger estos putos? ¡Lánzalos bien, pinche vieja! ¡Chinga! ¡No, hermana! ¡Cámara! ¡No la tontita la hermanita esta, ¿no? Me hubiera tirado un chingo de enemigos ¿Sí, mi vidita? ¡Van a matar! ¡Muerte, pinche vieja! ¡Ya se murió! ¡Pobrecita! ¡Te voy a cazar, mi amor! ¡Voy a conquistar ese corazón! ¡Órale, cabrona! Dice en los comentarios ¡No manches, mataste a la Niurka! ¡Ah, no manches! ¡Encerraste a mi hermanita, la Niurka! ¡Mira, perro! ¡Te voy a atasajear! ¡Sí, cabrón! ¡Oh, eros! ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, eros! ¡Ay, mira! ¡Ahorita no nos preocupa esta pinche vieja! ¡Dejada! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡¿Qué? ¡Oh, eros! ¡Oh, eros! ¡Oh, eros! ¡Oh, eros! ¡Qué Ah, como aguantan estas pinches viejas ¡Ay de ti! ¡Oh, eros! ¡Ay de ti! ¡Oh, eros! ¡Ay de ti! ¡Ahí te va la Ñonga! ¡Ahí te va la verdadera Ñonga! Ya, listo ¡Ay pobrecita la muchacha! ¡Toma eso, tormenta! Otra vez al ping-pong 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 ¡Aparécete! ¡Aparécete pinche vieja! ¡Aparécete! ¡Ándale! Ahí te va la verdadera Ñonga Espera, estés lista para la verdadera Ñonga La verdadera Ñonga es un poder Pero antes que nada, es un privilegio ¡Yes! ¡Joder! ¡Joder! Ya, vete para el medio, vete para el medio Ahí está, ya wey No, si se buggeó hace rato A vos que se buggeó Verga La impaciencia aquí me va a matar Ahí está, ya No mames Hace rato aguanté mil años, wey Órale, quítese A esa pinche vieja ¡Oh, no, Manchester United! ¡Doy! Órale, los dos pinches viejas se van al pasado ¡Lista! Ahora sí, se viene la parte más cabrona A ver, concentración Para esto necesito Que no salga mi pinche jefa Concentración 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 Lo que no saben ustedes es que ya está grabado esto Así es mi gente En esta parte Lo que les va a ayudar a todos ustedes es la concentración ¡Huevos! Ahí está Venga Tranquilo, tranquilo Lo que no es Lo que no quiero es Venga Quédate, pendejo Vemos Cambia el hacha, dicen Estos cabrones Venga 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 Vemos Dice, a mi me caga cuando salen los que Los que son como Borregos con lanza, dicen Y wey, esos cabrones Bueno, más bien son chivos, ¿no? Doy El pedetutos La hacía más Aquí estoy, gente, raro No sé cuándo yo El pedo lobo Como que le hace la mamada Pero Realmente el que está jugando Ahorita soy yo Doy Tome pinche vieja Tome pinche vieja Como eres pendeja, hija No se parece Otra sirenita Ya no se parece otra sirenita, nene Ahí vienen Qué hija de la chingada Se escapó Cámara, cámara Dejse venir Doy Muy bien Vamos bien, vamos bien, gente Vamos bien Esta es la parte que me pone nerviudo No Oh, oh Oh, oh Venga Aquí voy a poner mi jeta Para ponernos en un momento épico Aquí se podría decir Que vamos Como a que la mitad De esta madre Ahora vamos a Verde, verde, verde Verde, verde, verde Verde No sé si es buena idea Usar esta madre Pero bueno Ósala Uh, uh, uh Uh, 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 uh Es este y círculo, ah Ok Vente, hijo de puta Vente, vente, vente Vente, vente, hijo de puta Vente, 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 vente Ya se murió Vámonos, vámonos, vámonos A huevos, se van a la verga, pendejos A la verga te vas Venga Y se cae el OBS, no mames Cuidado Vámonos a la verga Pues a la red nueve dice Ok Vamos bien, vamos bien gente, vamos bien Esta es la última parte donde me van a aparecer como Veinte mil cabrones Vamos a regresarnos porque aquí necesitamos toda la pinche salud Toda la salud y la magia La magia Aquí está la parte donde me pone nervioso Porque llega un momento donde no mames Están tus putas amigos, no sé qué vergas hacer Dice no mames, yo he tenido Otra estrategia más tardada Con la crónica rage Esta es la parte, esta es la parte Esta es la parte culera Esta es la parte culera Ta es la parte culera Esto se qued homesick Esta es la parte culera ¡Suscríbete! 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 Venga pinche Hamlo Te voy a tasajear Oh my god Que se dejen venir Esta parte es complicada Si se da una teoría de que simplemente murió O sea el crédito principal Gaia lo salva Ah si el otro Ok la verga Mames me mato Venga Venga Oh que la verga A la verga un pinche mega sortes Ah que la verga Ah Toma Órale pinche Órale pinche cabrón Venga, venga, rápido Yes Pobrecita el Zeus Dijo, no, no, no No está chido ser grandote Y que se le avienta el pinche Creíte Arr Ya le podemos salvar, la podemos salvar Arr Venga, paciencia Solo devuelve los rayos cuando no tiene la espada Y gasta la magia Cuando tiene la espada por primera vez Y la furia Cuando se rodea de orbs Pero es paciencia no Ok Ok Tienes razón, Creightechir Tú eres mi sensei Orr Gracias al mensaje de Creightechir Ahora tengo esperanza Arr 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 A huevo, me cagué, güey. Porque lo estaba esquivando. Yo dejé leer y concéntrese. Ya está, ya está. ¡Arr! Y si no lo matas tú, al menos se muere de viejo. Este cambrón. No me gusta el cambio de cámara. Para nada me gusta el cambio de cámara. ¡Arr! ¡Arr! Es que por un poquito me he autosicido, cabrón. Es que por un poquito me he autosicido, cabrón. Es que por un poquito me he autosicido, cabrón. ¡Arr! 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 No dejes que ARR de la ARR Ahí está, ahí está Venga, huevos puto Ya valiste, merg Ya la acabamos Ya la acabamos De nada, jaja, dice Muchas gracias Kratos Por recobrarme la memoria, mi amor ¿Quién está jugando con ti, Kratos? Me rito, güey, me rito No! 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 Así perro, te engañe ¿Irá? ¿Irá como te tasajeo? ¿Irá? Yes, yes Y bueno gente, gracias a las personas que creyeron en el elfe de lobo Realmente yo me disfracé de un tal Kratos Gyr Kratos Gyr es mi nombre en Twitch, neta, neta güey Ándale pinche perro, ándale, muérete No puedes hacerlo Kratos ¿Puedes estar contra mí Athena? No deseo luchararte Kratos, pero me defenderé a Olympus Sabes esto, mi hijo Has empezado una guerra que no puedes ganar Los luchos ya me han considerado victorios No Kratos, pará Mira Tredus, así me chingue a tu tía Arr Arr El miedo que te llevó Zeus a matar Tu Su propio hijo Su hijo? Justo como Zeus fue obligado a destruir su padre Kratos No 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 Te No es mucho tiempo. El tiempo de los dios ha llegado a un final. Recuerda, Kratos, tienes el poder para controlar el tiempo en sí mismo. Y así fue como nació Seiya. Arr. Y bueno, Federico se tardó un chingo en acabarlo hasta que le dieron la pista al güey. Realmente vendría a ser un imbéciloide. Pero bueno, lo acabó. Lo que sí hay que valorar el fedelobo es que no se tardó tanto en el pasillo. Pero como es irónica la vida, ¿verdad? Se le complicó más el Zeus. Véalo, véalo, el imbéciloide. ¡Hombre, suelta eso! Ese no es... Como es irónica la vida, ¿no? Se le complicó más lo que no era tan complicado. Es como cuando se te complican más las multiplicaciones que las divisiones. Todo tontogro. Pero bueno, así llega a pasar cuando sucede, gente. Vamos a ver el final. Nomás por no dejar. Y aquí tenemos una curiosidad, un bug. Tenemos... Eh... Furia del... Titán Infinita. Y miren... Cómo va dejando... Cómo va dejando rastro el buen Kratos. Es un bug que yo descubrí gracias a que hablé y entrevisté al buen Cory Barlock. Sí, sí, sí. Vamos a ver el final. Tardosito, nada más y nada menos que por el fedelobo. ¿ib cató? Aww. ¡Gayas! ¿Qué pasó, pinches? ¡Gayas! Te estábamos esperando, fantasma de Esparta. Los dioses son muy poderosos para tasajearlos. Todos en Olimpo tiemblan cuando escuchan mi nombre. Zeus es muy débil y yo tengo la espada. Podemos ganar la guerra en guerra, pero no aquí. ¡Juntos! Podemos destruir a los dioses. Y podemos ver al Olimpo tasajeado frente a nosotros. ¡Gayas! ¡Vente! ¡Vamos a tasajear dioses! ¡Gayas! Bueno amigos, yo hice una fiesta aquí en reunión de todos nosotros. Ok, ya no tenemos a Atena, pero todavía hay viejas. Tenemos a Frodita y tenemos a esta Hera. Ellos se van a encargar de armar los chupecitos. Tú, el que está flameando del fuego, ármate las carnitas asadas. Vamos a festejar que Kratos, pues, no está aquí. Si viniera, sí me lo tasajeo. Ok, pues bueno. Ahora sí vamos a darle a la carnita asada. Vamos a ser amiguitos. Vamos a conocernos mejor. Y que chingue su madre el Kratos. Y también el América. El Olimpo es la ñonga. ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando? ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? No, no, no me digas que... No, no, no es cierto. ¡Ay, mi estatuita! ¡Córrele, pinche Elios! ¡Córrele, cabrón! El Hermes se ve bien chingón ahí. Y pensar que en God of War 3 es la mamada. Voy a ver para abajo, a ver qué hay. No se ve nada. Ha de ser común. ¡Ah, cabrón! ¡Alerta sísmica! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Seus! ¡Tu chavito, tu morro regresó! ¡Y traigo la destrucción del puto mundo! Ahora sí sigue la alerta sísmica con una rola chingona. ¡Guau, guau, 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 guau. ¡Hijo de su pinche madre! El final comienza. Guau, 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 guau. Y si no juegues con esa madre, sí, güey, yo cuando vuelvo a escuchar alguna alarma de algún carro, me privo bien, cabrón. De hecho... Fin, se acabó, se acabó el game. Te mamaste, dice. No, de hecho, no es este... No hay que jugar con eso, porque yo un tiempo después del sismo de septiembre sí me quedé muy privado y escuchaba cualquier alarmita y... No dormí bien durante unos cuantos meses. Dice, es decir, hay una incongruencia. ¿Cómo Gaia lo reconoce? Si ese es el pasado. Pues quién sabe. Ahora sí que este... Ahora sí que... Pues quién sabe. Pero si pones atención a la cinemática donde este... Donde Atlas habla sobre la gran guerra y cómo terminó la gran guerra. A la hora de que este... De que Zeus causa la explosión así con la espada del Olimpo, se ve como se teletransporta a los pinches titanes. O sea, como que ya estaba escrito. Un hechicero lo hizo, dice. Sí, en... Yo esperaba mucho de God of War 3. Esperaba mucho de God of War 3. Sí esperaba una guerra así muy cabrona. Y sobre todo más duelos con titanes. Lo dejaron en un duelo con este... Con Cronos. Pero... Pues por ejemplo, yo decía... ¿Dónde quedó Atlas, güey? Atlas era un personaje muy cabrón. Que tal vez pudo haber regresado en... En el 3, güey. ¿Y dónde estaba Cronos del pasado? Bueno, quién sabe. Ahora FIFA 18. Pero bueno, gente. Muchas gracias por haber pasado... Eh... God of War 2 en modo titán conmigo. La verdad es que no fue fácil. Zeus fue más difícil de lo que recordaba. Este... Tachamos ahora un compromiso de los tantos que tenía. God of War 2 en modo titán. Listo. Check. Gente de YouTube, muchas gracias... Por tener la paciencia de acompañarme. Y fin. Bye.